Y hoy queremos rendirle alabanza a nuestro Rey Cantándole esta canción especial titulada Aleluya Porque Él es un Dios maravilloso Cuántos levantan sus manos con nosotros en esa noche Y lo alaban Desde mi corazón te alabo, te amo mi Dios Y mi vida te anhela, desea buscarte Señor Con mis labios proclamo por siempre De tu gran amor Y mi alma, mi espíritu te rinden adoración Lanzaré al ritmo de tu gracia y amor Porque eres eterno y por siempre Soberano Dios Aleluya 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 Mi alma y mi espíritu te rinden adoración Aleluya, aleluya, aleluya a mi Dios Aleluya, aleluya, aleluya a mi Dios Cuantos levantan sus manos en esta noche y bendicen su nombre Aleluya, aleluya, aleluya a mi Dios Aleluya, aleluya, aleluya a mi Dios ¡Gracias! 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 Gracias 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 Gracias